Pero en realidad, bueno, los cachamos que andan haciendo apuestas, ¿no? A eso se dedican, a eso se reúnen. Aquí tenemos que no, que efectivamente se reúnen para andar haciendo apuestas, jugando, hablando ahí, ¿no? De sus negocios por debajo de la mesa. Vamos a escucharlos y dice así. Sin duda el Necaxa le va a ganar a las Chivas el próximo fin de semana. Y le apostamos aquí al gobernador Alfaro unos uniformes para algunos niños que tengan necesidad y que les guste el fútbol. Y pues, ya mis queridos, arrancamos con la información del día de hoy. Alcarte con lo que te voy a presentar. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador marca tendencia en la reunión del G20. Pero los que nos hacen pasar una vergüenza son los gobernadores federalistas. ¡Qué vergüenza, qué tristeza que lo señalen como lo peor o como una obstrucción para que México pueda crecer y ser un mejor país! Arrancamos con la información del día de hoy. Y es que los líderes del G20 concuerdan con López Obrador. Las represiones, algunos países que las utilizaron, hoy, bueno, pues aseguran que no sirvieron de mucho. Al contrario, perdieron credibilidad, perdieron apoyo por parte de la gente. La disminución de contagios no se vio de un todo reflejada. Apoyan y concuerdan con el presidente Andrés Manuel López Obrador tras las medidas o la forma en la cual se ha venido trabajando la pandemia. Y por otro lado, te voy a platicar, bueno, pues estos videos que nos mostraron los gobernadores de la Alianza Federalista, que ellos son los que impulsan, ¿no? La represión principalmente y que hoy queda exhibido en el G20 que esto no funciona así. También te voy a platicar, bueno, pues con qué pagaron el evento aquí en Jalisco. No que no hay dinero gobernador, pues. No que no hay recursos. Espero que no hayan utilizado sus aviones privados, ¿eh? Los gobernadores, perdón, panistas principalmente de las diferentes entidades del país. Arrancamos con la información. Esto es lo que está pasando y dice así. Vamos a ponerlo a continuación. Ustedes recordarán que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó en la mañanera del viernes del día de ayer, bueno, pues que estaría acudiendo a este encuentro del G20 de forma virtual, donde se hablaría de temas primordiales como la economía y lo que se enfrentará ante la pandemia. También el tema de la vacuna, qué países ya están listos, cómo ha sido todo este proceso. Y dice así, por parte del tuit de Marcelo Ebrard. Inicia reunión del G20 con la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador y los dirigentes de las 20 economías más relevantes del mundo. El objetivo es superar la pandemia, recuperar el crecimiento y empleo. Continúa leyendo y dice así. Aquí la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en la cumbre G20. Vamos a escucharlo. Majestad y primer ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes. Señalo algunas. Uno, la salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. La atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU casi por unanimidad, con 179 países a favor. Dos, es mejor prevenir que curar. De ahí la importancia de promover una alimentación saludable, de evitar los productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos. Tengamos en cuenta que los más afectados por la pandemia han sido los enfermos de hipertensión, diabetes y obesidad. Por la mala alimentación, principal institución de seguridad social. Bueno, aquí argumenta el presidente Andrés Manuel López Obrador que las vacunas tienen que ser gratuitas y de aplicación universal, porque claro, bueno, ya había algunos países que querían comenzar a lucrar por parte de estas empresas que están haciendo la vacuna. Vamos a escuchar aquí, vamos a ver aquí la nota. López Obrador plantea al G-20 un rescate económico contra los pobres y no contra las empresas. ¿Qué fue lo que argumentó el presidente? Vamos a escuchar. Garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda. Nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Cinco. El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública. Evitar el endeudamiento. Bueno, pues este fue uno de los argumentos y muy buenos porque, bueno, pues el día de ayer colocan a México como dentro de los nueve países que se están recuperando de una manera muy interesante, muy positiva tras lo de la pandemia y algo que, bueno, pues cabe señalar es el tema de que México no pidió algún préstamo a bancos centrales de Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional o, bueno, pues bancos transnacionales. Ante el líder del G20 y ante la pandemia López Obrador pide evitar toques de queda y tentaciones autoritarias. Ahí le hablan a Javier Corral y claro que sí, también a el mismo Enrique Peñanito quien se dio a conocer que, bueno, pues a los tiangueros los tienen aquí amenazados y si los cachan que no traen cubrebocas ya se ha comido así un taquito pues ahí en medio de la chamba de ocho mil pesos la multa, bueno, fuera, ¿no? Que se recuperara ese dinero en un día de chamba en el tianguis pero el problema es que, bueno, la situación está en la economía, las actividades, en realidad la gente que los quitan, los ponen, luego los van a quitar, los volverán a poner, bueno, pues generan un miedo y la gente no está acudiendo a los tianguis, ¿no? Entonces, y luego todavía con esas medidas muy, muy triste. Aquí tenemos la vacuna contra el COVID tiene que ser universal y gratuita fue lo que dijo López Obrador. Majestad y Primer Ministro de Arabia. Esto es lo que ya hemos escuchado. Bueno, pues por el otro lado, mientras que está ocurriendo todo esto, lo que se está hablando en el G20 que es lo que no se debe de hacer, bueno, pues tenemos aquí integrantes del país que nos dejan muy mal parados y son los de la Alianza Federalista. Los nuevos gobernadores preciosos para la grilla siempre están puestos. ¿Quién caerá primero? Es una pregunta muy fácil. Aquí los tenemos. Uno diría, no, pues están trabajando por México, no, pues están haciendo algo por el país. Pero en realidad, bueno, los cachamos que andan haciendo apuestas, ¿no? A eso se dedican, a eso se reúnen. Aquí tenemos al gobernador Cabeza de Vaca. Los gobernadores que integran la Alianza Federalista firman hoy en Guadalajara la controversia constitucional que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la desaparición de 109 fideicomisos. Recordaremos que primero su lucha era el tema del pacto fiscal, algo que López Obrador les dijo, yo no tengo inconveniente en que cambien el pacto la forma en la cual se distribuyen los recursos, simplemente presentan una reforma, presentan una iniciativa de reforma o controversia constitucional. Bueno, pues es fecha que no lo han hecho, saben que pues realmente no está mala distribución de los recursos y ahora optan por los fideicomisos. Entonces, ¿quién los entiende? No agarran su lugar, nomás andan viendo de qué forma ahí andar haciendo grilla y vean, aquí los estamos viendo, uno pensará, bueno, se están reuniendo por el bien del país, bueno, pues aquí les platico que no, que efectivamente se reúnen para andar haciendo apuestas, jugando, hablando ahí, ¿no?, de sus negocios por debajo de la mesa, vamos a escucharlos y dice así. Sin duda, el Necaxa le va a ganar a las Chivas el próximo fin de semana y le apostamos aquí al gobernador Alfaro con unos uniformes para algunos niños que tengan necesidad y que les guste el fútbol. Y que le vayan al Necaxa. Recibimos con mucho cariño hoy en Guadalajara porque el sábado les vamos a poner un baile a los rayos, tenemos al güero de testigo de la apuesta que ya hicimos. Aquí el de León dice que van a ser campeones. Los esperamos a la final. Pero ya está hecha la apuesta, cinco uniformes para niños. Vean nomás qué miedo, aquí el Cabeza de Vaca ya investigado hasta por la DEA que ya hay investigaciones en su contra por parte de la actual administración que si te parece ese video está en el video de Santiago Nieto la entrevista. Aquí, bueno, pues el gobernador de Guanajuato ni se diga, ¿no? Este, tierra caliente el estado y bueno, pues el gobernador de Jalisco que ya todos conocemos la historia. ¿Equipos de fútbol en Aguascalientes o en Jalisco? En Aguascalientes acostumbramos a una rica birria. ¿El marcador? ¿Cómo va a quedar el marcador? 2-0. 2-0 Chivas. ¿Cómo va a quedar el marcador? No, pues 3-2 favor en Necaxa. No, vamos por el León. Sin duda el Necaxa le va a... Pues así chambea, ¿no? Así la preocupación. Si uno no tiene dinero, imagínense, pues es cuando uno pues tiene que mantener un hogar y no tienes dinero pues no tienes ni siquiera tiempo para andar cotorreando, ¿no? Ahí del fútbol y andar ahí vacilando. Señal de que, pues sí, ¡ay! ¿De qué dinero hay dinero? Que no les han soltado para gastárselo en las campañas, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Ya están a punto de iniciar, ya se andan ahí acomodando y es bien sabido que sacan dinero hasta por debajo de las piedras. No sé si has visto en tu municipio, en el lugar donde tú estás, que andan ahí queriendo multar de todo, sacar dinero a acomodar el lugar. Bueno, pues esta es una de las acciones que están implementando porque el gobierno federal los trae bien cortitos. Por eso es que el día de hoy te quiero invitar a lo siguiente. Ustedes vieron que yo estuve aquí, este, allá estoy acudiendo a colonias a entrevistar a las personas, a que me platiquen qué es lo que está pasando, a que compartan su situación, su experiencia para que vea el gobierno que no nos vamos a quedar callados. Bueno, pues te quiero invitar el día de mañana si eres de Guadalajara a las, o de Zapopan, a las 11 del día, a las 11 a.m., a que, bueno, nos acompañes a expresarle a Enrique Alfaro nuestros sentimientos, nuestros desagrados, desacuerdos hacia las decisiones que se está tomando. Bueno, aprovechando que el gobernador dice que ya es amigo que va a tomar en cuenta al pueblo mexicano, a los jaliscienses, bueno, pues acompáñanos, le haremos llegar tu mensaje de puño y letra al gobernador donde presentaremos unas mantas ahí en palacio para que el señor diga que luego no le avisamos, ¿no? Que no queremos tener una comunicación con él, ¿no? Al contrario, lo que queremos es, pues ya, ¿no? Este, trabajar, ya que se deje andar de propagandas y hacer algo por el estado que de verdad que es preocupante. Tantas situaciones que se deben de tomar en cuenta y, bueno, el señor se hace más fácil ponerse ahí a apostar con el cabeza de vaca, con el de Guanajuato, con el de Aguascalientes y si es una barbaridad. Entonces, te invitamos el día de mañana 22 de noviembre a las 11 el sentir de los jaliscienses a Enrique Alfaro y, bueno, te vemos en la Plaza Revolución Parque Rojo en el centro de Guadalajara y de ahí caminaremos a la oficina a Palacio Jalisco donde le entregaremos estas mantas que estaremos escribiendo nuestro sentir, nuestro disgusto, nuestro coraje de que no se gobierne para todos los jaliscienses. Yo soy Juncada Solano para el Charro Político, no te olvides compartir el video, déjame en los comentarios qué opinas al respecto y nos vemos hasta la próxima.